La gente piensa que eso es una leyenda, pero cargamos con esta maldición. El destino decide que nuestros hijos varones mueran. Yo ya lo viví y tuve visiones, pero me negué a creerlas como tú lo has hecho. ¿Con quién trabajas? No, ¿va a morir un bebé? ¿O ambos? Dime qué ves. ¡Abra, bruja! ¡Mierda los ojos! ¡Ay, vestidos! ¡Abra, bruja! ¡Abra, bruja! ¡Abra, bruja! ¡Abra! Gracias por ver el video